El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con el mantenimiento de balance de los tres lados gozan de buena salud. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.